De su lado, el Consejo Superior de la Policía Nacional se reunirá en las próximas horas para dar cumplimiento a los requerimientos del mandatario Luis Abinader de dar seguimiento y asistencia especial al caso de esta pareja de esposos acribillados por agentes de la institución. Wendy Hill en directo nos cuenta más detalles. Adelante, Wendy. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes. La información la dio a conocer el vocero de la uniformada, el coronel Miguel Valbuena, quien dijo que este Consejo Superior se estará reuniendo para acatar las directrices ordenadas por el mandatario en torno a este asesinato de la joven pareja que ha consternado a toda la sociedad. Se va a reunir para dar estricto cumplimiento a las instrucciones de su excelencia, señor presidente constitucional. Aunque rehusó dar detalles sobre los supuestos delincuentes con quienes los oficiales habrían confundido a los evangelistas, aseguró que profundizan las investigaciones. En su momento nosotros vamos a aclarar en una nota como se merece la ciudad dominicana, las personas que se le estaba dando seguimiento, la alerta que se dio desde Bonao y si se trató, porque señores, en la fase preliminar de los procesos nosotros no podemos aseverar una cosa por hecho. La Policía Nacional además informó sobre el apresamiento de cuatro hombres que se dedicaban a robar los fondos de las tarjetas del programa social Quédate en Casa, afectando a más de 42 mil beneficiarios. En rueda de prensa, conjunto con el Gabinete de Política Social, la institución del orden reveló que el caso es el resultado de la operación Solidaridad y que se trata de toda una red de ciberdelito. A la fecha tenemos más o menos unos 42 mil cédulas que han sido sustraídas los números para ellos hacer de la de ellos. Y respecto al operativo Semana Santa, reiteró el compromiso que tiene la policía para salvaguardar vidas y llamó a la población a ser prudentes durante estos días. Con esta información regreso a los estudios. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.